No nos sorprende que el señor Sánchez haya convocado ya una cumbre de la vergüenza en la Moncloa con Pere Aragonés. Vilagra, ha bastado nada simplemente para que Pedro Sánchez, con esa intención de seguir amarrado a la silla, de mantener el poder a toda costa, de renunciar a todo lo que haga falta con tal de perpetuarse en el poder, va a interponer de una vez el gobierno de España recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana que impide el cumplimiento de esa sentencia y que llevaría de forma inmediata a la paralización, a la suspensión de la eficacia de esa ley. Porque tengan en cuenta que la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el TSJ de Cataluña no va a llevar aparejada esa suspensión y no va a tener una resolución, al menos en unos cuantos años, causando perjuicios de difícil e imposible reparación a los niños que no van a poder ver cumplido su deseo, el deseo de sus padres de recibir esa educación en lengua vehicular castellana que cabe exigirle a cualquier ciudadano español, ya no me refiero a los independentistas, me refiero a los taurinos, me refiero a los futbolistas, me refiero a toda la sociedad española, cualquiera que sea su profesión, su ideología, su ámbito socioeconómico o académico, es cumplir con la ley, recordar eso de verdad y lo que luego vino, el espíritu de Ermua, el fin del apoyo social de la banda terrorista ETA, de aquellos cobardes que mataban a gente inocente, eso sí es memoria democrática y no lo que el Partido Socialista ha pactado con Bildu respecto a la investigación de los crímenes del franquismo y de la dictadura, de Adolfo Suárez, de Calvo Sotelo y de Felipe González, en un momento histórico en que los españoles nos estábamos perdonando.